¿Por qué las declaraciones de nuestro premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa son, por decir lo menos, lamentables? En el derrotero de su entrevista, Mario Vargas Llosa señala que cuando llegaron los españoles en América había más de 1500 lenguajes y que como los indígenas, como los nativos, no se entendían entre sí, por eso se mataban. Pero que afortunadamente llegó el español, la lengua española, para resolver ese asunto. Esta declaración es bastante lamentable en el sentido de que las lenguas no tienen una propiedad salvadora per se y parece que el escritor le está dando una cualidad que no tiene. Hace inferir que la lengua española nos trajo cultura, civilización, como si esta no hubiera existido antes o algo que es, por supuesto, totalmente falso. Parece que se ampara en señalar que la existencia de muchas lenguas en un espacio impide la comunicación pero esto no es así. Como hemos señalado en nuestro comunicado, los contextos de multilingüismo propician situaciones muy específicas sobre todo las lenguas comunes, las lenguas francas, que se utilizan en espacios comerciales en todo momento. Estas pueden ser lenguas impuestas, pueden ser lenguas consensuadas, pueden ser lenguas inventadas incluso como intentó serlo el esperanto en algún momento, pero también pueden ser lenguas producto de abuso como fueron las lenguas pijing o las lenguas criollas. Se conocen varias lenguas de estos tipos, sobre todo en el Caribe, donde favorecía mucho el tráfico de esclavos negros traídos de África. Estas personas, por supuesto, reunidas intencionalmente con el propósito de que no se comuniquen generaron estrategias de comunicación sobre las bases de las lenguas dominantes de los vendedores que los traficaban. Así tenemos lenguas de base portuguesa, de base inglesa, con características de las lenguas africanas que cada uno de los esclavos traía. Estas lenguas han sido transmitidas a sus hijos y se han convertido en lenguas criollas que son lenguas naturales como el español, como el quechua, como el chino, como el inglés y como cualquier otra. Quiero decir, las situaciones de multilingüismo no impiden la comunicación porque la comunicación es una necesidad humana. Mucho se dice que las lenguas sirven para comunicar. Es cierto, esta es una de las funciones del lenguaje, pero la lengua también sirve para sentir, sirve para expresar pensamientos, sirve para hacer sentir amor, para hacer sentir desprecio, para revelar discursos. Nosotros nos hemos preocupado muy seriamente en anteriores oportunidades al referirnos a prácticas discriminatorias. Las combatimos directamente y nos parece que el escritor en esta exposición lamentablemente esboza algunos síntomas de discriminación o clasismo o algunas ideas que ya estamos desterrando afortunadamente en cuanto a las ideologías lingüísticas.